¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Mi nombre es Bryce Moure y soy desarrollador de software profesional desde hace más de 10 años. Si te interesa o quieres comenzar en el mundo del desarrollo de aplicaciones para entornos Apple, puede que te hayas visto abrumado. Con este tutorial vamos a ver cuáles son los primeros pasos que tendremos que dar. Primeros pasos que incluirán cómo descargarnos el IDE y también crearemos con él nuestro primer Hola Mundo, nuestra primera aplicación para iPhone con iOS. ¿Quieres dar tus primeros pasos como desarrollador o desarrolladora de aplicaciones? ¡Pues comenzamos a picar! Bienvenido a este tutorial de primeros pasos que debemos dar para convertirnos en desarrolladores de aplicaciones del entorno Apple. Antes de nada decirte que si te gustan tutoriales como este, me enseñes tu dedo de espaciar hacia arriba, que le dejes un like al vídeo, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte nuevos tutoriales de programación de aplicaciones. También recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como arroba mouredev. Dicho esto, vamos a crear nuestra primera aplicación para iPhone. Como desarrolladores de aplicaciones para el entorno Apple, lo primero que tenemos que conocer es esta web. La web de desarrolladores Apple, el portal Developer que podemos acceder desde la URL developer.apple.com. Aquí tendremos la última información oficial que nos proporciona Apple para su entorno de desarrollo, que como sabéis se divide en iOS el sistema operativo para iPhone, iPadOS el sistema operativo que deriva de iOS pero que es exclusivo para iPad, macOS para el sistema de escritorio para los ordenadores Mac, tvOS para el Apple TV y por último watchOS para el Apple Watch. Podéis pensar que necesitaremos diferentes herramientas para crear aplicaciones para cada una de las plataformas de Apple, pero la realidad es que lo único que necesitaremos es Xcode, el IDE que nos proporciona la propia gente de Apple y que podemos traducir por entorno de desarrollo integrado. Desde Xcode podremos diseñar la interfaz gráfica, crear y programar nuestra app, probarla y subirla a la tienda de aplicaciones. Es decir, desde una única herramienta podremos abordar todo el ciclo de vida de una aplicación. Por último, también decir que para poder desarrollar aplicaciones, aparte de Xcode, necesitaremos conocer el lenguaje de programación que utilizamos para crear aplicaciones para plataformas Apple, que por si no lo sabéis se llama Swift. Así que lo dicho, desde el portal de desarrollador de Apple podremos acceder a toda la documentación y a la información que necesitamos a la hora de crear aplicaciones. Y desde el App Store de nuestro Mac descargaremos Xcode y lo instalaremos. Si no tenemos el sistema operativo macOS no podremos desarrollar aplicaciones para entornos Apple. En mi caso, como ya lo tengo instalado, lo que voy a hacer es actualizarlo. Cuando ha finalizado la instalación, si lo iniciamos, veremos una pantalla como esta. Bienvenidos a Xcode. Como os he dicho, en este tutorial vamos a crear nuestra primera aplicación y ver cómo funciona Xcode. En la pantalla principal de Xcode veremos diferentes opciones, que pasan por abrir un proyecto, si ya lo tenemos creado, crear un playground, que no es estrictamente una aplicación, pero que nos servirá para jugar con diferente código. Otra opción que tendremos será crear un proyecto en Xcode, que esto sí que es una aplicación. Y por último, bajarnos un proyecto que está subido a un repositorio Git. En nuestro caso, como queremos crear una aplicación desde cero, seleccionaremos Create a New Xcode Project, abriéndonos a continuación esta ventana y pidiéndonos que seleccionemos para qué sistema operativo queremos crear nuestra app. En nuestro caso, seleccionaremos iOS, que también incluye iPadOS. Es decir, en el momento que creamos una aplicación para iPhone, es susceptible de funcionar en un iPad. Como veréis, si seleccionamos diferentes sistemas operativos, Xcode nos proporcionará diversas plantillas, para así facilitarnos la creación del proyecto. En nuestro caso, vamos a seleccionar Single View App, que es la plantilla más simple que nos crea una aplicación con una única pantalla. Una vez seleccionamos iOS y Single View App, pulsaremos en Next. Aquí lo que tendremos que hacer es darle un nombre a un proyecto. Vamos a llamarle, por ejemplo, Hello Xcode. Si tenéis una cuenta de desarrollador, cuenta de desarrollador que es necesaria a la hora que queremos subir nuestra aplicación a la tienda de aplicaciones, podremos seleccionarla aquí, en el apartado Team. Si queréis saber más sobre cómo subir vuestra primera app a la App Store, os dejo por aquí arriba un tutorial. Hecho esto, tendremos que cubrir el nombre de nuestra organización, en mi caso MoureDev, y el identificador principal, que suele corresponder con la página web invertida, en mi caso com.moureDev. La siguiente parte es muy importante, que es seleccionar el lenguaje de programación con el que vamos a crear nuestras aplicaciones. Al principio del vídeo he dicho que el lenguaje de programación para el ecosistema Apple es Swift. Vemos que aquí también nos deja seleccionar Ojeti C. Ojeti C es el primer lenguaje que teníamos al principio. Swift es el lenguaje más moderno, potente y en el que Apple está totalmente focalizado. Ojeti C solo nos lo deja seleccionar por si tenemos proyectos mucho más antiguos. Así que dejamos seleccionado Swift. Lo siguiente que tenemos que seleccionar y que es tan importante como el paso anterior, es el User Interface. Es decir, cómo vamos a crear nuestras interfaces de usuario. Tendremos dos opciones, Storyboard, que era la que teníamos hasta 2019, y una opción nueva que se llama SwiftUI. Por si no lo conocíais, hasta mediados de 2019 teníamos que crear nuestras aplicaciones con un Storyboard, utilizando la librería de componentes gráficos UIKit. Pero desde mediados finales de 2019, Apple nos da una nueva posibilidad, la posibilidad de utilizar su última librería. Una librería que aún se encuentra en desarrollo y que aún tiene margen de mejora, que se llama SwiftUI. Es la librería que en un futuro, Apple pretende que sustituya a UIKit. Y que en este tutorial vamos a seleccionar para ver cómo crear una app de la forma más actual. Por último, podremos seleccionar diferentes opciones, como el uso de Core Data, que es el uso de una base de datos, o diferentes test de integración. En nuestro caso, como únicamente es un hola mundo, una primera app, no vamos a seleccionar ninguna de estas opciones. Hecho esto, pulsaremos en Siguiente. Y seleccionaremos el directorio donde queremos crear nuestro proyecto. Hecho esto, pulsaremos Create. Nuestro proyecto de Xcode se creará y veremos algo así. Una vez tenemos esto, vamos a hacer un repaso por las principales opciones de Xcode. Como siempre, en la barra de estado tendremos las opciones principales. Y en la pestaña de Xcode, la sección Preferencias. Preferencias para personalizar diferentes apartados de Xcode, entre los que como principiantes podemos destacar el de fuentes y colores. Para seleccionar los colores con el que queremos mostrar nuestro código, la fuente y el tamaño del mismo. Os recomiendo que le echéis un ojo para ver las diferentes cosas que podemos personalizar. Lo siguiente que tendremos es esta primera barra superior de Xcode. Empezando desde la izquierda, veremos que tenemos su símbolo Play, uno de Stop. Si tenemos un Play y Stop, ya podéis estar pensando que es para arrancar nuestra app o pararla. También podremos seleccionar la aplicación que queremos arrancar, en nuestro caso, nuestro proyecto llamado Hello Xcode. Y por último, la selección del simulador o el dispositivo físico en el que queremos ejecutar la app. Si pulsamos aquí en iPhone 11 Pro, veremos que tendremos un listado con diferentes dispositivos. En este caso, como hemos seleccionado un proyecto iOS, podremos iniciar nuestra app en un iPhone o un iPad. Y en mi caso, como también tengo un iPhone físico, lo podré seleccionar para ejecutar nuestra app dentro de este iPhone. Si seleccionamos, por ejemplo, un simulador, un iPhone 11 Pro, y pulsamos Play, veremos lo siguiente. Nuestra app se va a construir y se va a arrancar una herramienta llamada Simulador. Como vemos, al pulsar Play tendremos una aplicación en blanco que dice Hola Mundo, Hello World. Hemos creado nuestra primera app para iOS. Cumplido el primer hito del tutorial, vamos a seguir haciendo un repaso por todas las opciones principales que nos brinda Xcode. Siguiendo con la barra superior, veremos que tenemos aquí en el centro el estado de nuestra aplicación, que ahora nos dice que se está ejecutando en un iPhone 11 Pro. Si seguimos hacia la derecha, tendremos este botón más, que es el botón de librería, que si lo pulsamos, veremos que es el acceso a diferentes componentes, componentes gráficos, bloques de código, imágenes o colores que tengamos configurados en el proyecto. El botón de estas dos flechas enfrentadas es el botón llamado Code Review, que es que en el caso que tengamos subido nuestro proyecto a Git, a un repositorio, por ejemplo, en GitHub, podremos compararlo. Por último, en esta barra superior tendremos diferentes opciones para mostrar esta columna de la izquierda, la columna de la derecha y la parte de abajo. Hecho esto, repasemos cada una de estas zonas. La columna de la izquierda es la llamada Navigator. Vemos que tenemos diferentes secciones que podremos ir viendo según pulsamos en cada uno de los iconos superiores. Por hacer un repaso rápido, la primera opción es la referida a los ficheros del proyecto. La segunda atiende al repositorio Git. La tercera a la jerarquía de los ficheros de trabajo. Tendremos también un buscador muy potente, una sección en la que se van a mostrar advertencias o errores, la parte de test, la de rendimiento, la de breakpoints, la de puntos de ruptura cuando estamos en modo depuración y por último un historial, que va a ir reflejando las acciones principales que vamos realizando sobre nuestro proyecto. En este caso, que nuestro proyecto Hello World se ha construido y se ha ejecutado. Centrémonos en la principal, en el Navigator de nuestro proyecto. Si seleccionamos el fichero raíz, veremos la configuración principal del proyecto, datos que ya nos pueden sonar, como el nombre del proyecto, el identificador que hemos definido al principio y por ejemplo la versión. También a partir de qué versión de iOS queremos ejecutar nuestro proyecto. En este caso tenemos seleccionada la 13.2, pero que habitualmente tendremos que seleccionar versiones anteriores para que nuestra app pueda ejecutarse en el mayor número de dispositivos Apple. También si nuestra app queremos que esté soportada en iPhone, iPad o en Mac y diferentes opciones como la orientación de nuestra app. Si pulsamos en el resto de opciones, veremos que tendremos un montón de configuraciones, configuraciones más avanzadas que no son el cometido de este tutorial. Lo siguiente que veremos en el Navigator de nuestro proyecto es un fichero llamado AppDelegate, que ahora sí ya se corresponde con un fichero de código, un fichero escrito en Swift. Fichero en el que podremos acceder a notificaciones como puede ser que nuestra app se está iniciando o que pasa a segundo plano. También tendremos el SceneDelegate, que básicamente vale para indicar cuál es la primera pantalla de nuestra app. A continuación tendremos el ContentView, que en este caso en un proyecto creado desde cero es nuestra primera pantalla. A continuación tenemos el Assets, que básicamente es donde tendremos las imágenes que utilizará nuestra app. Por defecto tendremos una sección creada AppIcon, que se encargará de representar el icono de nuestra aplicación en todos los tamaños diferentes. Tendremos también el LaunchScreen, que es esa SplashScreen que se muestra mientras se está cargando nuestra app. Y por último tendremos el InfoPelist, que es el fichero de configuración de nuestra app, donde veremos valores que se muestran desde la pantalla principal de configuración de nuestro proyecto. Volvamos a seleccionar ContentView, fichero que como he dicho se corresponde con la pantalla principal de nuestra app y que está escrito en el lenguaje de programación Swift, utilizando en concreto la nueva librería gráfica SwiftUI. Si queréis dar vuestros primeros pasos con SwiftUI os dejo por aquí arriba un tutorial. Vemos que en el momento que hemos seleccionado nuestro ContentView, nuestra pantalla se ha dividido en dos partes. Una parte con el código y otra pantalla llamada Preview, que no muestra nada, pero que si pulsamos el botón Resume veremos que automáticamente se nos muestra una previsualización de nuestra pantalla. Que si recordáis era la primera pantalla que veíamos en nuestro simulador en el momento que se iniciaba nuestra app. Pantalla que aunque no sepáis mucho de programación o de SwiftUI, veréis que tiene un texto que dice Hello World, que por ejemplo podemos cambiar por Hola Hackerman, que automáticamente nuestra Preview ya se refresca y que si volviéramos a pulsar el botón Play para iniciar nuestra app de forma completa, veremos que ahora el texto está actualizado por el que hemos escrito. Simplemente deciros que esta es una nueva característica de SwiftUI que no teníamos con UIKit. Si nos colocamos tanto en la parte de código Swift como en la Preview y pulsamos el botón de la librería, veremos que podremos seleccionar diferentes componentes gráficos que nos dejará arrastrar tanto a la parte de código como a la parte de la interfaz gráfica, para así ir creando nuestras aplicaciones de la forma más simple. Por último deciros que si nos colocamos en cualquier fichero y pulsamos este botón más, podremos ir dividiendo la pantalla en diferentes partes por si queremos tener más de un fichero abierto. Yo voy a cerrarlo y voy a volver al ContentView. Para analizar la columna de la derecha, la columna llamada Inspector, que según nos coloquemos en un fichero u otro, veremos que se nos activan diferentes opciones. Opciones que por ejemplo si selecciono HelloHackerman, nuestro text nos dejará configurar, pues por ejemplo el texto que se muestra, la fuente, el tamaño, el color, la alineación, que podremos acceder a Ayuda o a la configuración principal del fichero. La última parte que nos falta por conocer de Xcode es esta sección inferior, que se corresponderá con la consola y con el inspector de atributos de nuestra app. Cuando nosotros estamos ejecutando una app, el propio Xcode o nosotros podremos mostrar diferentes textos informativos por consola, textos que veremos en esta zona inferior derecha. También podremos parar la ejecución de nuestra app para hacer lo que se llama depuración, debug. Simplemente si queremos que nuestro código se pare en el momento que va a ejecutar esta línea de código, pulsaremos en el 13. Si pulsamos Play e iniciamos nuestra app, veremos que se pausa en esta línea y que tenemos datos en el inspector. Datos que podremos analizar. Para desactivar un punto de ruptura simplemente tendremos que pinchar en él, vemos que así cambia su color y que no se ejecutará. Y si queremos eliminarlo totalmente, simplemente lo pulsaremos y lo arrastraremos fuera. Para continuar la ejecución tenemos aquí un botón Play, que si lo pulsamos vemos como nuestra app continúa la ejecución. De esta forma hemos creado nuestra primera app para iOS y hemos visto las opciones principales que nos brinda Xcode. Si os ha resultado interesante y queréis comenzar a aprender Swift, el lenguaje de programación que utilizaremos para crear aplicaciones para estos entornos Apple, puedes pinchar en esta lista de reproducción que te dejo aquí arriba. Es mi serie de vídeos de Swift para principiantes donde aprenderás a programar desde cero. Si aún quieres ir mucho más rápido, comentarte que tengo un curso en Udemy. Curso en Udemy para aprender a crear aplicaciones con Swift y iOS desde cero a profesional. También te dejo por aquí arriba el enlace. Por último decirte que si de verdad te ha gustado este tutorial, la mejor forma de apoyarme es dejando un like al vídeo y suscribiéndote y activando la campanita. También estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook como arroba MoureDev, donde continuamente estoy subiendo nuevo contenido relacionado con tecnología y con programación de apps. Recuerda que aparte de mis redes, puedes dejar tu duda o sugerencia en los comentarios de este vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del tutorial. Te dejo por aquí la lista de reproducción para aprender a programar en Swift desde cero. Por supuesto, si revisas mi canal, podrás encontrar otros tutoriales de desarrollo más avanzados. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra, Hackermen!